Buenas tardes, aquí va mi familia con cuatro niñas. Nos vamos de paseo. Está mi esposo, están las niñas, mis nietas. Nos estamos yendo para que se diviertan un rato. Espero se porten bien. ¿Dónde vamos, niñas? A la iglesia. ¿Están contentas? Sí. Muy bien. Pues aquí están mis nietas. Disfrutando de ellos los ositos. Un feliz día. Vamos a ver los dos. A él le encanta el Santa Cruz. No hace nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡La carretera! ya mi así en la carretera, así así estás bien así estás bien no, no te muevas no te muevas andale, así estás yendo bien estás saliendo de la carretera veneme ay sigue así, veneme, así la carretera, René, veneme la carretera veneme veneme la carretera veneme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no no sale está largo el fin pues aquí en el árbol con mis nietas y que compartan nuestro video en el canal de Doris y Jorge Vlogs, digan adiós